Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios. Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios. Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios. De seguir por ti buscando entre mi almohada, que es una dama blanca, no. Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios. Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción. No sé partirme en dos el alma, desatar la tempestad y el huracán de mi garganta. Y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente. No puedo sufrir más, que el dolor cuando es por dentro es más fuerte. No se aliviaré con decírselo a la gente, lloraré si se llora, como el tímido rocío de la clave en mi soledad. Y estaré todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe, como lo hacen las orillas y la mar, como lo hace el campo y el agua que yo beberá. Podrías ser más educado, pero el alma solo entiende la emoción. Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción. Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción. Hey, si hay Dios, podría haber llorado un mar de lágrimas saladas. Y desarrotarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad y el huracán de mi garganta. Y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente. No puedo sufrir más. Que el dolor cuando es por dentro es más fuerte. Lloraré como el tímido rocío de la clave en mi soledad. Estaré todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe, como lo hacen las orillas y la mar, como lo hace el campo y el agua que yo beberá. Podría ser más educado, pero el alma solo entiende la emoción. Y si hay Dios, seguro entiende la emoción. Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción. Si hay Dios. No, 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 no. Si hay Dios. Si hay Dios. Seguramente entiende la emoción. Si hay Dios. No, no, no. Si hay Dios. Que el dolor, si hay Dios. Si hay Dios. Sea como sea es simplemente amor. Ay Dios. Yeah. No, no. No, 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 no. Hey, si hay Dios. Seguramente entiende la emoción. Señor. Hey. No. 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 Gracias por ver el video.